La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que modifica los artículos 209, 212, 216 y 219 de la Ley Orgánica Municipal. Estas modificaciones pretenden ajustar los términos de la Ley Orgánica Municipal a la reciente modificación hecha a la Ley de Contrataciones Públicas. En la Comisión de Hacienda y Presupuestos se ha dictaminado en dos sentidos, en mayoría por la aprobación del texto de diputados in totum y otro que objeta o modifica el artículo 212 y 219. El artículo 212, señor Presidente, se refiere a los llamados a licitación por concurso de ofertas, en el cual se aumenta el tope en el que la Junta Municipal debe autorizar a la Intendencia de 2.000 a 5.000 jornales mínimos. El artículo 219 pretende continuar otorgándole a las municipalidades la excepción a la obligación de realizar la retención del 0.5% sobre el importe de cada factura o certificado de obra. Cabe señalar, señor Presidente, que las municipalidades ya contaban con esta excepción en su Ley Orgánica Municipal. En lo que respecta a los demás artículos, no hubo objeción ya que solo se ajustan a los cambios hechos en la reciente modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. Hemos considerado pertinente, Presidente, que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también pueda recibir de quienes contratan con los municipios ese porcentual establecido como retención por ser proveedores del sector público de los contratistas. Suficiente mayoría queda sancionado el presente proyecto de ley y se remite al Poder Ejecutivo. Gracias por ver el video.